La situación de transporte cubre está pésima, una dentro de la guagua y una fuera de la guagua. Miren la situación crítica esta, que presenta la situación esta, de esta isla, de este sistema. Pero también de ustedes, porque realmente está esta situación crítica, que presenta este sistema crítico, bochonoso, que no hay como poder decirle al pueblo la situación que está presentando hace 63 años que este sistema ha venido engañando a este pueblo porque no tiene, han estafado, han engañado a todo el mundo. Y hoy por hoy este pueblo está viviendo el modo que está viviendo, crítico, porque es una cosa crítica, ya por lo cual ya ustedes están viendo y yo les estoy presentando la situación crítica de este régimen que ha venido destruyendo a este pueblo. Miren. 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 Rellenar atrás, un poco me votan para rellenar yo atrás. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estaba cogiendo dinero. Coge dinero, la gente monte por atrás, y me dijeron, usted no puede hacerlo. Aquí mismo, aquí mismo. A ver, los acabos de decirles, ¿de este hombre a mí mismo? Mira cómo está hecho. El termino.